¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy. Ya saben que yo soy Jesús Sigueroa con mi playera de las chivas porque ya sé que van a descender y que no están valiendo nada en el torneo y ya hace mucho que se acabó, pero pues siempre chivas, siempre chiva hermano. ¡Uh! El día de hoy les voy a traer un video un poquito diferente, les voy a traer un tema diferente a los videos que siempre hago de fitness y de nutrición y vamos a tocar un tema muy particular porque hace poquito hice un video, más bien hice una publicación en Instagram de los libros que más me gustaban y es uno de los temas que les quiero platicar porque es algo que siento que a mucha gente no le gusta hacer porque tal vez no encuentran el campo que les gusta o los temas que les gustan pero en realidad es muy padre cuando encuentras algún libro acerca de lo que te gusta o de lo que quieres hacer y empiezas a leer y te empiezas a meter mucho en ese aspecto, es muy muy padre cuando empiezan a hacer ese tipo de cosas y precisamente en este video les voy a dejar cuáles son mis 5 libros favoritos, por qué son mis favoritos y si tienen chance de algún día leerlos o si quieren tener la perspectiva que yo tengo acerca de estos libros es muy padre que los chequen porque en la verdad están muy muy padres quiero aclarar que estos 5 libros son 5 libros que me gusta leer y que son así de finanzas, de psicología y de crecimiento personal si a ustedes les gusta leer algún otro tipo de libros entonces está perfecto ya solamente les voy a platicar cuáles son los libros que a mí me gustan por si están interesados en algún tema de algo parecido pues entonces los chequen y ojalá les gusten y el primer libro que les voy a recomendar mucho se llama Retírate joven y rico de Robert Kiyosaki yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado de Robert Kiyosaki ya sea por el libro de padre rico padre pobre que a todos nos lo dejaron leer en algún momento de nuestra prepa o de nuestra universidad aparte de también ser un inversionista muy famoso, uno de los más famosos en Estados Unidos y pues también famoso por sus juegos de mesa como Cashflow es todo un hombre de negocios, inversionista Kiyosaki y en ese libro él narra cómo empezó de nada, cómo empezó desde cero cómo empezó nada más con la idea de lo que sabía que quería hacer y va detallando paso por paso qué es lo que hizo cómo le hizo para hacerse, para tener más activos para cambiar su visión de cómo son las cosas en el mundo de los negocios, del dinero y maneja este cuadrante de flujo de efectivo que también tiene un libro diseñado más bien dedicado a eso y en este libro él dice cómo él cambió su perspectiva del trabajo de cómo tienes que hacer tus propios negocios de cómo tienes que, cómo enfocarte en lo que en realidad quieres y los aspectos económicos de las finanzas cómo él empezó a generar activos en sus negocios y con sus inversiones es un libro muy muy padre que en serio les recomiendo si tienen chance de leerlo, lean les va a cambiar completamente la perspectiva de cómo manejar el dinero cómo ver el trabajo y tus propios negocios el segundo libro que les voy a recomendar se llama El poder de la intención de Wayne Dyer Wayne Dyer es uno de los autores más famosos hablando en cuanto a la ley de la atracción y a cosas espirituales incluso fue considerado una de las personas más influyentes y ya falleció hace como dos o tres años ya falleció, tenía cáncer y pues ya falleció pero dejó muchas obras muy buenas acerca del crecimiento personal acerca de cómo podemos utilizar el poder de nuestra mente el poder del universo cómo místicamente podemos hacer que lo que nosotros deseamos se haga realidad y él es muy famoso por este tipo de libros y por este tipo de conferencias está muy muy padre este libro en realidad si les gustan mucho así las cosas místicas de la ley de la atracción y todo eso se los recomiendo muchísimo porque habla de cómo los pensamientos las emociones y las creencias están conectadas para poder manifestar lo que tú quieras en la vida es un libro muy muy bueno que en serio les recomiendo mucho si lo pueden comprar y si lo pueden leer el tercer libro que les voy a recomendar se llama Deja de ser tú del autor el Dr. Joe Dispenza este libro me encanta como no tienen idea porque es un libro muy bonito acerca de cómo nuestros pensamientos nuestra percepción del entorno que tenemos como personas cómo todo ese tipo de cosas afectan nuestra salud cómo nos podemos curar con el poder de nuestros pensamientos cómo nuestras percepciones en realidad tienen que ver mucho con lo que estamos viviendo día a día la perspectiva que la percepción que tenemos de cada uno de nosotros es un libro que les recomiendo mucho porque habla de cómo son los procesos para poder cambiar tu carácter si no tienes un carácter que te gusta rasgos de personalidad que te parezcan que están mal si eres muy estresable si eres muy tenso si eres muy enojón cómo las percepciones que tenemos de lo que pensamos que somos nos van cambiando y nos van moldeando y cómo podemos encontrar las mejores versiones de nosotros y cómo podemos ir cambiando la perspectiva que tenemos de nosotros y por ende cómo reaccionamos ante el mundo cómo vamos experimentando cosas nuevas está hermoso ese libro en realidad si lo pueden conseguir por favor consíganlo el cuarto libro que les voy a recomendar que me costó mucho dejarlo en segundo lugar porque también no sabía si este o el otro eran mis favoritos pero el cuarto libro que les voy a recomendar que es mi segundo favorito se llama 12 reglas para la vida de Jordan Peterson yo creo que muchos de ustedes han escuchado hablar de Jordan Peterson es un psicólogo clínico que da clases de psicología en la universidad de Toronto y ha dado clases en Harvard es un psicólogo clínico que abarca muchos aspectos y muchos temas muy muy interesantes en general para hombres pero también para mujeres él ya tiene otro libro que se llama Maps of Meaning y tiene este de 12 reglas para la vida que se ha hecho muy muy famoso y en general habla acerca de temas como cómo tienes que ver la vida si quieres lograr las cosas que quieres lograr cómo cómo tienes que enfrentar los aspectos de la vida que son difíciles cómo puedes ser mejor persona cómo cuando eres hombre o cuando eres mujer y estás estás esperando lograr lo que quieres tienes que tener ciertas características como más responsabilidad disciplina saber que tienes que pasar ciertos procesos cómo estamos regulados fisiológicamente para percibir nuestro entorno cómo podemos mejorar nuestro las respuestas de nuestro cuerpo realizando lo que a nosotros nos gusta y es un libro muy padre porque aparte de ser un libro de psicología clínica es un libro muy motivacional porque te explica los procesos de la mente cómo vamos modificando mientras vamos acercándonos más acercándonos más a lo que nosotros queremos ser y es un libro padrísimo en serio yo creo que este es uno de mis dos favoritos y por fin mi libro favorito el libro que más me gusta el libro que espero que todos ustedes lean es el libro de piensa ya este rico de Napoleon Hill Napoleon Hill es el dios es el dios del crecimiento personal él es el uno de los primeros autores más famosos acerca de este de este tipo de temas motivacionales de de crecimiento personal de cómo tienes que enfrontar la vida y y este libro de piensa ya este rico es la biblia del crecimiento personal o sea en serio tienen que leer este libro es 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 increíble cómo él maneja tantos aspectos en este libro cómo abarca cada uno de ellos qué fue qué fue lo que él hizo él tuvo entrevistas con 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 Andrew Carnegie que fue el 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 emprendedor billonario que fue el que creó la la US Steel él también habló con Thomas Edison él habló con algunas de las mentes más brillantes en toda la historia de de la de la humanidad o por lo menos del siglo XX él habló con ellos y fue una obra que le tomó mucho tiempo perfeccionar pero al final le salió una obra de arte o sea este libro es increíble porque abarca las perspectivas de todos ellos qué fue lo que todos ellos hicieron en en el aspecto práctico en el aspecto motivacional en el aspecto emocional es increíble en serio tienen que leer este libro porque también abarca temas desde la psicología que tienes que tener la perspectiva que tienes que tener de las cosas que quieres hasta también cosas como el como la ley de la atracción cómo todo eso influye en lo que quieres en la vida cómo cómo tienes que dejar de tener miedo de poder hacer lo que tú quieras es una obra de arte este libro en serio si lo pueden conseguir y leerlo sería lo mejor que puedan hacer porque en realidad es muy muy bueno y pues bueno chicos espero que les haya gustado mucho mis cinco libros favoritos ojalá que si leen alguno de estos libros también les guste mucho y pues espero que también les sirva mucho el contenido que tienen ahí porque a mí me ha ayudado mucho y precisamente por eso quería hacer este video porque quería darles como un poquito más de contenido acerca de cuáles son mis libros favoritos y pues bueno si les gustó mucho el video denle like por favor este suscríbanse a mi canal para seguir viendo videos de fitness y de crecimiento y de personal y todo ese tipo de cosas y pues bueno nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!